Como vieron, mi experimento no ha sido del todo exitoso, pero no se preocupen por el humo que no pasó nada grave. Bueno, tan grave. Y ahora los dejo porque me tengo que preparar y tengo que conseguir algo que me permita hacer mi chicle con sabor a lasaña. Ah, 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 ah.